Somos sal de la tierra, pero para que haya un balance, llevo azúcar En mi canción es que al pincero es el tema específico Y te hablo claro sin con, de mí es científico Azúcar, me identifico El que quiera chuleta, que vaya al frigorífico En mi canción es que al pincero es el tema específico Y te hablo claro sin con, de mí es científico Azúcar, me identifico El que quiera chuleta, que vaya al frigorífico Andamos fielos por el sendero, el tadero del cordero Con formatadero, evitando vertedero Esto no es P.G. 13, y aunque este verso esté gaseado Todo lo puedo en el que me fortalece Se gota en usa, tal gente ni cadeto Simplemente escribiendo lo que me dice el baracleto Yo fui enviado a enamorarla como voice to me Sin como presentarle el plan de salvación a mí Tu fuerza proviene de bailas de Joe Wader Él te va a impactar el corazón como el invader La verdad de Cristo no se mide por mi sed, mi triste Sino por como el corazón le borra cicatrices En mi canción es que al pincero es el tema específico Y te hablo claro sin con, de mí es científico Azúcar, me identifico El que quiera chuleta, que vaya al frigorífico Y mi canción es que al pincero es el tema específico Te hablo claro sin con, de mí es científico Azúcar, me identifico El que quiera chuleta, que vaya al frigorífico Ahora es que voy No tengo la mente de la galaxia como George Lucas No peleamos en el ring como Superfly Jimmy Lucas Sino un discípulo como Lucas Con la melena como Sansón Peluca Y palabras que iluminan, cuca y duca y no caduca Sin faltar el flow que te obliga a mover la nuca Lo que siento no es como unicorriente Es como corriente eléctrica Como un cantazo de un documento Que me corre el cuerpo, mora mi lengua y abre mis dientes Y expresa mensajes de la sangre que sana y salva Que está vigente a toda mi gente No creen lo que dice mi bolígrafo Pues que me sometan al polígrafo Cuando quiera El I Se no fue en choc, le dio una embolia Al ver como Cristo sin escoria causa euforia Mi canción es que al pincero es el tema específico Y te hablo claro sin con, de mí es científico Azúcar, yo me identifico El que quiera chuleta, que vaya al frigorífico En mi canción es que al pincero es el tema específico Te hablo claro sin con, de mí es científico Azúcar, yo me identifico El que quiera chuleta, que vaya al frigorífico Papo, la problemática existente Es que sobreabunda el estilo Pero se cadece de contenido Mira, en español Eso es como comerse un combo agrandado Con una soda de dieta Eso no tiene efecto Así que si Dios lo llamó Deje que sea Dios quien lo use Esa la emergencia Doctor Records Y el supersónico En mi canción es que al pincero es el tema específico Elí, me doto Azúcar, me identifico Cristonita, coming soon En mi canción es que al pincero es el tema específico Este, eso es todo Muchas gracias Azúcar El profesor El profesor El profesor Gracias por ver el video.